En el novedoso programa Nicaragua Creativa están involucradas 28 entidades gubernamentales que desde sus estructuras fomentan la creatividad y el talento de los nicaragüenses para lograr materializar las ideas de negocios. Durante este proceso se identificaron 10 sectores priorizados, una construcción metodológica, estratégica, que lograron desarrollarse a lo largo de 5 meses a través de la participación de más de 97 compañeros y compañeras que desarrollaron toda esta fase desde las 10 plataformas de promoción que existen en nuestro país. Nicaragua da un paso adelante con la consolidación del ecosistema creativo, innovación y emprendimiento, juntando al sector público, sector privado, academia y la comunidad local alrededor de un modelo de economía creativa con impacto social, económico, ambiental y cultural sostenible. En ese sentido la idea de la Estrategia Nacional Creativa es atender todas las iniciativas de proyectos, modelos de negocios y emprendimientos familiares orientados a enfrentar los desafíos de cara a la recuperación de la economía nicaragüense. Observo que Nicaragua va por un buen camino, por un camino correcto para restaurar y reactivar la economía a base de creatividad, a base de nueva energía, a base de la juventud. Necesitamos más y mejores empresarios. El Programa Nacional Nicaragua Creativa es un instrumento de políticas públicas multisectoriales de carácter integral y complementario que está vinculado a la sostenibilidad, adaptación al cambio climático y enfoque cultural, entre otros aspectos. Con imágenes de Marvin Jiménez, les informo en TV Noticias, Román Rodríguez. ¡Gracias!